Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Tutoriales.net En esta ocasión vamos a continuar con la serie de vídeos del manejo de ficheros en FreePascal y en esta ocasión vamos a programar un código fuente en FreePascal que nos va a permitir realizar la copia de un fichero de texto plano Entonces aquí básicamente nos piden que implementemos un procedimiento que haga eso No nos especifica ningún nombre especial para el fichero que vamos a generar para la copia por lo tanto no nos preocupamos en ese sentido Simplemente nos preocupamos en centrarnos en cómo realizar la copia Entonces lo primero que debemos pensar es que si vamos a realizar la copia de un fichero al terminar vamos a tener dos ficheros naturalmente porque si queremos copiar por ejemplo este fichero que es el que vamos a copiar pues vamos a tener otro fichero además de este que va a contener la misma información Entonces naturalmente eso va a implicar que vamos a tener dos ficheros y en nuestro código se van a tener que ver reflejados Entonces antes de nada lo que vamos a hacer es definir la cabecera que va a tener ese procedimiento Entonces procedure copiar fichero y que va a decir pues una ruta lógica, un path, bueno vamos a ponerle ruta y de tipo string Si recordáis aquella const siempre que ponemos ese fichero pues era una cadena de caracteres que era constante pero era un string Entonces tenemos ahí un string y a partir de ese string pues vamos a copiar ese fichero Bien, como ya he dicho si no lo especifican ruta de string o nada simplemente lo que vamos a hacer es ponerla constante Incluso también podríamos ponerla dependiendo del nombre del fichero que tuviera Pero bueno, esos son detalles que simplemente es trabajar un poco más el código y ya estaría Lo que nos importa es cómo realizar la copia del fichero Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es programar el código de copiar fichero Y a continuación haremos la prueba de esa operación Entonces, bueno, como ya dije vamos a necesitar dos ficheros Tenemos que declarar las respectivas variables ¿Cómo las vamos a denominar? Pues por ejemplo fuente y destino Porque vamos a leer del fuente y escribir el destino Entonces fuente como destino de tipo text Son archivos de texto ¿Y qué vamos a leer? Pues vamos a trabajar con caracteres simplemente Entonces c de tipo char Bien, entonces ya aquí tenemos el código Entonces primer paso es siempre asignar alias al fichero o ficheros con los que trabajemos En este caso pues son dos Pues haremos un assign de fuente ¿Y qué ruta? Pues la ruta que nos pasan aquí Porque si queremos copiar un fichero Pues ese va a ser el fuente y es la ruta que nos pasan Entonces asignamos a esta ruta lógica el alias fuente Y a continuación pues vamos a poner también el assign para el destino Que va a tener como ruta lógica ruta Y le concatenamos por ejemplo la cadena constante Por ejemplo barra baja copia simplemente Para que se diferencie del fichero fuente original Bien, bueno, como veis aquí yo estoy colocando esas instrucciones Seguidamente sin hacer saltos de línea Pero simplemente es para que quede mejor en el vídeo Vosotros cuando programéis siempre programar Siempre que introduzcáis una nueva instrucción Hacedlo con saltos de línea para mejorar la legibilidad Y como este código es pequeño pues naturalmente lo hago así Entonces una vez asignamos los alias pues abrimos los archivos ¿En qué modo? Pues depende, si es el fuente queremos leer de él Entonces un reset ¿Qué es el destino? Pues bueno, podríamos hacer copias como nos dio la gana Pero generalmente vamos a generar un nuevo fichero para una nueva copia Entonces un rewrite Por lo tanto reset sobre fuente Y un rewrite sobre destino Bien, por último lo que vamos a desear Es hacer un close de los ficheros fuente y destino De esta manera Lo cerramos y en medio vamos a querer procesar esos ficheros Entonces, bueno, vamos a desear procesar el fichero fuente Leyendo esos datos y copiándolos en el fichero destino Entonces while not end of file del fichero fuente Lo que hacemos es leer carácter a carácter el fichero fuente Ref de fuente y lo metemos en c Y ese carácter cada vez que lo leamos Lo metemos con la operación write en el fichero destino Y vamos a meter ese carácter c Entonces, bueno, vamos a poner aquí un salto de línea Entonces, mientras que no hayamos terminado de leer el fichero fuente Leemos un carácter y lo escribimos en destino Todavía no hemos terminado Leemos carácter, metemos en destino Y así terminamos de leer el fichero fuente Una vez terminamos de leer el fichero fuente Naturalmente ya tendremos todo el contenido del fichero destino Y por último, cerraremos los ficheros Bien, vamos a compilar simplemente Para comprobar que ese código funciona Como veis, no nos da ningún error De compilación Ni sale nada desarrollado Que suele salir cuando hay algún error o un warning Y aquí como veis se ha generado ese fichero Pero bueno, aquí en el beginl no tenemos nada Entonces, no tendríamos como probarlo Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la función param.str Que lo que nos va a devolver Si le pasamos un 1 Pues es el primer argumento de línea de comandos que le pasemos El 2 pues el segundo Así todos los argumentos que sean Entonces, bueno, que es como el argumento de C O cualquier manera que tienen los engojes de programación Para recibir esos argumentos por línea de comandos Entonces vamos a llamar directamente a copiar fichero Y que le vamos a pasar Pues param.str.param.string.1 De esa manera El fichero que le pasamos como parámetro La ruta lógica de ese fichero Que le pasamos a esta aplicación Lo que va a hacer es directamente llamar a copiar fichero Y va a realizar la operación de copia Entonces vamos a compilar de nuevo Se ha compilado Aquí tenemos el fichero ejecutable Y vamos a copiar este fichero Para entonces copiarlo Vamos a ver el contenido Y simplemente es un fichero fuente de código C Que hace un ejemplo sencillo De un proceso paralelo de una mesa redonda Simplemente se van pasando datos Bien Entonces aquí tenemos este fichero Entonces ya he compilado Hemos generado el ejecutable del fichero copiar archivo .pass Vamos a pasarle este fichero Se ha ejecutado Y aquí me genera el fichero destino que es la copia Entonces yo lo paso aquí Y como veis tenemos el mismo fichero Naturalmente este fichero no tiene extensión Es .c Pero naturalmente hemos añadido esta cadena de caracteres Por lo tanto no tiene extensión Y aquí en el Gini no lo interpreta Y por lo tanto como veis es el mismo contenido Se lo subo a todo Como veis es el mismo contenido Si me voy para aquí pues también lo bajamos de todo Como veis no varía en azul Únicamente naturalmente los colores Que utiliza Gini para representar el código en concreto Bien, entonces como veis hemos copiado Un fichero mesa redonda .c A un fichero mesa redonda .c Barra baja copia Y únicamente pues utilizando esas pequeñas ideas que hemos estado aprendiendo De todas las funciones y de todo el manejo que hacemos Sobre los ficheros de texto Bien, pues eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo tutorial Si os ha gustado este vídeo podéis darle like, agregarle a favoritos Y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática Y posiblemente pues también os deje el link abajo en la caja de comentarios De todas las transparencias y todo el contenido que vamos generando en esta serie de vídeos Eso es todo y hasta la próxima